Buenos días a todos, aquí estamos en las recetas de la bruja. He estado mirando las recetas y he visto que tenemos pocas de huevos. Por lo tanto, hoy vamos a hacer unos huevitos con bechamel y cebolla que están buenísimos, que se puede tener todo preparado y en el último momento calentarlo un poquito en el horno y gratinarlo, con lo cual tenemos todo el trabajo hecho y que además, si a los niños les gusta la bechamel, pues gusta, ¿vale? Empezamos. Para cuatro personas, cuatro huevos. Si puede ser que no sean muy grandes, tendréis menos problemas. Un cuarto de bechamel, 150 de salsa de tomate natural, si se puede. Dos cebollas hermosotas, cortadas así a medias lunas, pero no os matéis, ¿vale? Un poquito de sésamo, un poquito de parmesano y aquí estos cacharritos buenísimos, que son muy útiles porque van al horno, van al horno todo, para todo. Y valen un euro, o sea que vale la pena tenerlos, juntado con un poquito de mantequilla, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, saltear un poquito la cebolla sin que se nos queme y después la cubrimos de agua, ¿vale? Empezamos. Como siempre, le vamos a poner un poquito de sal, ¿vale? Aceite poquito, ya sabéis que todo se puede hacer con poquito aceite. Bueno, la paella no, ¿eh? Porque queda un churro. La cebollita la movemos así unos tres o cuatro minutitos, ¿vale? Para que coja el gustito del aceite y de la sal. Si queréis ponerles un poquito de pimienta también, sin ningún problema, ¿vale? Cubrimos un poquito. Vale, pues ya está, no lo vamos a poner más. Lo cubrimos de agua. Y lo dejaremos hacer unos treinta minutitos así. Primero tapadito y después lo destapamos para que el jugo se evapore y nos quede la cebolla sequita y muy blandita, ¿vale? Ya tenemos la cebolla lista. Y ahora vamos a mezclar la salsa de tomate con la bechamel, al gusto, más o menos. El truco de hoy. La salsa de tomate yo me he acostumbrado mucho ahora a hacerla en casa. Es lenta, pero es que no hay color. Entonces cuando ya la tengáis colada y monísima y todo, la ponéis en unos tuppers de diferentes tamaños, la metéis en el congelador y cuando la necesitéis solo tenéis que pasarlas por el microondas. Y ya está. Si os ha gustado el truco, suscribiros ya de una vez, ¿vale? Continuamos. Vamos a mover esto. Batidor de globo. Y lo mezclamos con la cebolla. Hemos de guardar un poquito porque luego le daremos una capa por encima, ¿vale? Esto es en sí mismo, es que ya está tan bueno, de verdad. Cogemos nuestro cacharrito que habremos untado con mantequilla y le ponemos el fondo de bechamel. Ahora vamos a hacer el huevo. Aquí puede ir poché o plancha a baja temperatura. Yo la verdad es que el plancha a baja temperatura lo encuentro buenísimo porque es como un huevo frito, pero sin aceite y está muy rico. Sartén pequeñita. Un aro. Para que el huevo nos quede pequeñito. Y los huevos ya eran pequeñitos, ¿eh? Era un huevo de lo que se llama periquita. Es una gallina chiquitina, ¿vale? Un poquito de sésamo. Le da un toque buenísimo. Un poquito de sal. Y un fuego bajito. Y una tapita. Y entonces lo dejamos y vamos mirando a ver cómo está teniendo en cuenta que luego va a ir gratinado, ¿vale? Por lo tanto, hay que dejarlo que por encima esté un poco crudito. Vale. Ya está el huevo perfecto. Ahora, con mucho cuidado y unas pinzitas, cogeis el aro y lo quitáis. Porque quema un montón. Y con una palita, cogemos el huevito. Y aquí encima. Para el fuego. Y aquí encima. Ponemos un poquito de bechamel por encima. Bien extendida. No hace falta que pongamos mucha, ¿eh? Aquí el rey es el huevo y la cebolla. ¿Vale? Así bien cubierto. Que quede curiosito. Como dice el arquiñano, ¿vale? Y el parmesano. Mirad qué mono. Una cosa que os tengo que recomendar. Cuando tengáis que hacer algo al horno, primero hay que calentarlo y después gratinarlo. Porque a veces pasa que te sirven unos canalones que llevan de encima están maravillosos y de dentro están fríos. Entonces, yo lo que hago es poner el horno a tope. Apago el fuego. O sea, lo apago. Entonces, meto mi plato de lo que sea. Espero cinco o seis minutitos y después ya pongo el grill. Pero acordaros siempre de calentar antes la base. Porque si no, os queda frío de dentro. O sea, que yo esto, como está muy calentito ya ahora, solamente lo voy a gratinar y listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro huevo gratinado. Le voy a poner un poquito más de sésamo. Por cierto, el sésamo le da un toque especial buenísimo. Fácil y sabroso. Ya veis, una monada. Podéis tenerlo listo y en el último momento meterlo en el horno y gratinarlo. ¿Vale? Si os gusta como lo he hecho o no, pues ya sabéis. Hacerme los comentarios aquí abajo. Decidme, pues yo le pondría picante, pues yo pimiento, pues yo menos tomate o yo solo bechamel. Lo que queráis. Pero decir alguna cosa que eso siempre anima. Hasta el próximo día. Adiós. 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 Gracias.